y llama la atención esta campaña, esta campaña que se está haciendo solamente en Jujutla, ¿Eh? Dice, el ayuntamiento realizará un censo para identificar a la población que no se ha vacunado, con la finalidad de solicitar la brigada de vacunación, del aproximado de vacunas que hacen falta, mande un WhatsApp, tome nota, tome nota, si vive en Jujutla, es rezagado de cualquier edad, mande un WhatsApp al siete treinta y cuatro ciento sesenta y ocho cuarenta y dos noventa y cuatro, ponga su nombre completo, en caso de tener pendiente alguna dosis, nombre completo, y especificar qué tipo de dosis pendiente es, es decir, AstraZeneca o Sinovac, campaña solamente para Jujutla.